Los juegos de simulación es un género amado por muchos que te permite hacer tareas o estar en la piel de otra persona para desempeñar diferentes acciones. Y en Banana Tops estamos convencidos de que jugar un simulador de limpiar la calle es del todo emocionante. Es por eso que hemos decidido traerte el Top 6 mejores juegos de simulación. Número 6. City Skylands. Una de las características claves de City Skylands era que no necesitaba una conexión a internet activa, cosa que sí era necesaria para SimCity. City Skylands es un excelente juego. Sin embargo, cae en la misma jugabilidad de SimCity. Comienzas con un área de 2x2 kilómetros, donde comienzas a construir carreteras, zonificar áreas y edificios. A medida que tu ciudad crece, puedes comprar terrenos cercanos expandiendo tu metrópoli. Aún así, es un excelente juego que puedes disfrutar en tus ratos libres. Número 5. Football Manager 2020. Para aquellos no iniciados, Football Manager 2020 parece una versión ligeramente diferente de los juegos deportivos. Y, como tal, se descarta rápidamente. Sin embargo, es extremadamente popular entre los gamers que a menudo dedican cientos de horas a cada uno de los lanzamientos anuales. En el juego diriges un equipo de fútbol. Además de ver cómo se desarrollan los partidos, adquieres nuevos jugadores para tu equipo, jubilas a los antiguos, creas jugadas complejas para que las realice tu equipo y negocios transferencias. En resumen, Football Manager 2020 te pone en un lugar menos realista de Brad Pitt de Moneyball, aunque con la definición europea de fútbol. Número 4. Not for the Broadcast. Not for the Broadcast ofrece un giro diferente al género de simulación a menudo obsoleto. En lugar de administrar un hospital, una ciudad o un parque temático, asumes el papel de operador de National Nightly News. Recién salido de las áreas de limpieza te llevan a la sala de control, donde un gobierno poderoso y controlador intenta dictar todos tus movimientos. Not for Broadcast se encuentra actualmente en el Ciberlo y Access, con tres capítulos completos. Las opciones son importantes en Not for Broadcast y hay mucho en juego. Dicho esto, el desarrollador Not Games equilibra la presión de una sátira exagerada y clips un tanto ridículos. Número 3. Planet Coaster. Planet Coaster es una reinvención de la serie Rollercoaster Tycoon, desarrollada y publicada por Frontier Developments, quien también creó algunas expansiones para Rollercoaster Tycoon 2 y la serie Treadmill. Si estás buscando un giro moderno de los juegos de Rollercoaster Tycoon, Planet Coaster es para ti. Al igual que los juegos que lo precedieron, puedes dotar de personal a tus parques con conserjes, seguridad y más, así como construir concesiones y tiendas de regalos para que tus clientes las exploren. La comunidad alrededor de Planet Coaster también es genial, con algunos jugadores que utilizan la flexibilidad de las herramientas de construcción para crear parques y atracciones asombrosas. Número 2. The Sims 4. No podemos hacer una lista de los mejores juegos de simuladores sin hablar de The Sims 4. En lugar de ponerte en una posición poderosa como el administrador de una ciudad o un parque temático, este título te pone en el papel de una persona. Con tu sim puedes construir tu hogar, amigos, carrera y vida de la forma que creas conveniente. The Sims 4 es un juego casual de principio a fin, pero eso no es malo. Es el título perfecto para relajarse y experimentar con lo que podría ser en lugar de lo que es. Te adaptas a una comunidad bulliciosa y un montón de contenido básico. Es un juego enorme en el que el jugador puede dedicar cientos de horas. El E3 va a ser en lugar de la forma deproducción. La Tupoint Hospital. No podemos hacer lo que hay que necesitas. En la Tupoint Hospital. No podemos ir a un parentre razonar. No podemos ir a un parcer deadas. No podemos ir a un parcer de建立as. 1. Eurotruck Simulator 2 Eurotruck Simulator 2 puede parecer simple y aburrido a primera vista, pero sin duda alguna te va a atrapar. A medida que avanza la trama, hay muchos aspectos personalizables y detalles de rendimiento para tu camión. Otro factor que anima el juego es la contratación de conductores y la supervisión de tu negocio de flota de camiones. Eurotruck Simulator 2 tiene una calificación casi unánimemente positiva del 97% en el sim, lo cual es muy difícil de lograr. Estas calificaciones son una prueba de que este título está en la parte superior de la lista de excelentes juegos de simulación. ¡Suscríbete al canal!